¡Bum! 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 ¿Qué tal mis muchachones, muchachonsotes? Espero que donde quiera que se encuentren, que estén bastante, bastante bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes, pues básicamente unos... Bueno, simplemente saludarlos, porque ya tenía tiemposillo que de repente dejé de hacer algunos videos. Y pues dije, no, vamos a hacer otro videíto. En este video simplemente quiero comentarles rápidamente, no quiero que sea tan largo. Saben que ustedes, yo he subido algunos videos que han tenido muchas visitas sobre el varicocele, sobre un padecimiento que yo tuve hace, pues ya hace años. Gracias a Dios lo logré superar y hice una promesa de ayudar y de explicar muchas cosas y etc. Y pues gracias a Dios se ha dado algo muy chido, ¿no? Algo muy padre. Simplemente comentarles que pues lo que he visto en estos años con el grupo que tenemos por ahí, que de alguna forma ha limitado el acceso por muchas cosas, me di cuenta y con la confianza que ustedes han mandado, mensajes y etc., pues me he dado cuenta que el varicocele es muy, muy, muy común. Es un padecimiento en el cual pareciera un poco, pues un poco aislado, un poco raro. Pero pues la verdad creo que es muy común, más de lo que se cree, más de lo que de repente pudiéramos considerar. Y pues más que nada me he dado cuenta en preguntas, en muchas cuestiones, que es en la juventud cuando más se da o cuando tal vez empieza y después tal vez a los 30 se puede detectar o lo que sea. Pero es muy frecuente en la adolescencia, ¿no? Entonces comentarles eso, que si en algún momento pues alguien está viendo este video o ya ha visto mis videos, no se sienta solo. Es algo que tal vez de repente pues uno puede decir, caray, pues qué onda, ¿no? Porque pues uno no sabe de este padecimiento y se siente raro y los síntomas y esto y lo otro. Pero pues digo, a veces pasan cosas por algún motivo. Y simplemente eso, comentarles que pues no, a veces se pasan cosas y pues digo, en algún momento tal vez en otra parte del mundo, en tu misma colonia, en tu mismo estado o municipio, pues tal vez pueda ser, pueda haber alguien que esté pasando por lo mismo o que está empezando con algo parecido a ti o lo mismo y tal vez tú piensas que eres el único y parecería que se cierra el mundo y a veces más cuando estamos chavos, ¿no? Pero pues simplemente comentarles eso y pues agradecerles toda la confianza que me han tenido sobre ese tema. De verdad valoro mucho, mucho su confianza porque he hablado con muchísimos, muchísimos hombres, con amigos por ahí que ya considero inclusive y me han dado su confianza. Hemos hablado mucho sobre el tema, me he dado cuenta mucho de muchas cosas y sé que a lo mejor no soy un especialista, un doctor, pero he tratado ya ahora en lo que más pueda. Más al principio sí contestaba todos los mensajes, de repente sí, ya se dificulta, pero es algo muy padre, ¿no? El poder ayudar porque yo en algún momento tuve por ahí, pues, más chavo, muchas preguntas, muchas cosas y la verdad el poder hacer algo padre con los videos, impactar de forma positiva me ha llenado muchísimo, me ha, me ha, me ha, no sé, es algo, un sentimiento muy chido, muy padre y la verdad, este, pues digo, para algo está la tecnología, para algo está la tecnología, no solamente para videítos de gatitos y ahí, de mujeres y lo que sea y lo que sea, sino también para compartir, para informar, para, para compartir cosas, para ayudarnos, para eso debe ser igual la tecnología, que obviamente también con, pues digo, yo no he sido nadie, algo, algo serio, de repente como que trato de echarle ánimo porque no quiero que me vean como alguien súper serio, como un doctor, simplemente, pues alguien normal, alguien que quiere ayudar y, pues, ahí estamos, ¿no? De repente igual he subido otro tipo de videos, pero, pues, creo que este canal es enfocado a, pues, ayudar y al, al tema de la salud, ¿no? Entonces, amigos míos, eh, simplemente, eh, darle las gracias y saludarlos y simplemente hacer reflexión sobre que a veces, pues, hay cosas que pasan y que son más comunes de lo que pareciera, entonces, pues dije, ¿por qué no hacer un video de este? Está hablando sobre este tema, ¿no? Muchísimas gracias por ver este video, tal vez más adelante voy a hacer más videos sobre más información, más, más datos, más aclarando ciertas cosas, entonces, simplemente un saludote un saludote a cada uno de ustedes, hasta donde quieras que encuentren, si están aquí en México, en cualquier estado no sé cuántas visitas tengo este video, o si están en Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, este, no sé, Argentina no sé, donde quieras que se encuentren, un mega saludote, espero que les gusten los videos, espero que sean de ayuda porque eso me llena, me llena el corazón, como no tienen una idea y para esto la tecnología, y, pues, de corazón espero que estén bastante bien si están pasando por ahí ese detallillo, porque algunos, la mayoría de los suscriptores que tengo en este, en el canal, pues, es por ese tema que a lo mejor están por ahí, este, pues, en análisis o están ya, ya se están recuperando, apenas están iniciando con ese detalle pues, un saludote, ánimo, porque, pues, esto, por ahí dicen que este, ningún mal dura 100 años y, hay que echarle para adelante un saludote, nos vemos, que están bastante bien ahí estamos, cualquier cosa, pues, ahí estamos y, pues, nada más ahí estamos, mi gente, que están bastante bien y, pues, vamos a ir, 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 vamos